de España. Los andalucos dijeron, pues yo tampoco quiero ser menos. Ese tampoco quiero ser menos no justifica para nada el que Andalucía sea una nación. Y máximo cuando Andalucía que ha sido el reino de Granada, el reino de Jaén, el reino de Sevilla, la abética, el concepto de Andalucía como topónimos un invento del siglo XIX. Vale, Antonio Manuel. Bueno, lamento contradecir al islamista porque incluso Alfonso de...